18 segundos 18 segundos Maiketia, Whisky, Charlie, Whisky, 708 Whisky, Charlie, Whisky, 708 Maiketia Solicita descenso a nivel de vuelo 310 El vuelo 708 de la Aerolínea Colombiana West Caribbean Con 152 pasajeros y 8 tripulantes Enfrenta mal tiempo en la región del Caribe El vuelo de 3 horas hace la ruta Ciudad de Panamá Fort de France, capital de la isla de Martinica En territorio francés Al sobrevolar Venezuela, una hora después del despegue El piloto contacta la torre de control del aeropuerto de Maiketia ¿Requiere descenso a nivel 310? Afirmativo Descienda y mantenga 310 310 Dígale que continuamos descenso Continuamos descenso para 290 West 708 ¿Aeronave llamando Maiketia? West 708 Continúe el descenso para 240 ¿Descenso para 240? ¿Tienes algún problema a bordo? Afirmativo Dígale que tuvimos flame out en los dos motores Confirme Tuvimos flame out en los dos motores Recibido Continúe descenso a discreción del piloto Ok, ya discreción ¿Usted requiere continuar el descenso a menor de 240? Estamos en 14 mil pies Bajando incontrolable el avión Recibido Confirme personas a bordo Intención y distancia de alguna radioayuda si le es posible 152 El avión está incontrolable 152 personas a bordo Afirmativo Confirme qué nivel está cruzando a la hora Whisky Charlie Whisky 708 La torre de control de Maiketía pierde el contacto con el avión de la West Caribbean Son un poco más de las 3 de la madrugada 1708 Maiketía Nosotros recibimos una llamada del grupo de rescate Lara Nos indican que habían recibido una información de que una aeronave se había precipitado al sur de la población de Machiques Pero no tenían el lugar exacto y querían alertarnos para que supiéramos lo que estaba pasando La organización de búsqueda y rescate Humboldt De la cual Enrique Marín se hace parte Se moviliza tras la información sobre el avión Los lugareños nos indicaron que ese día del accidente Ellos escuchan un fuerte estruendo Salen a ver que fue el ruido ese tan horrible que escucharon Y se dan cuenta que encuentran unos restos de avión y cuerpos esparcidos en toda el área Inmediatamente llamaron y avisaron a las autoridades correspondientes Para que supieran que se había caído un avión en ese lugar Cuando llegamos caminando aproximadamente 200, 300 metros de distancia Hasta el sitio de la zona de impacto Pues comenzamos a hablar, a llamar en voz alta Para ver si alguien nos contestaba Y no conseguimos respuesta El equipo del capitán Evelio Fuenmayor Es el primero en llegar al lugar del accidente En poco tiempo otros grupos se reúnen con él Llegó la Guardia Nacional Bolivariana Y al cuerpo de hombros de Machiques Entonces en ese momento comenzamos a verificar Y a tratar de despejar la zona Porque no sabíamos si era una acción terrorista Porque no sabíamos en qué condiciones había caído la aeronave Ni por qué había caído Y uno tenía que tomar previsiones en el caso En las primeras horas de la mañana La noticia del accidente llega a los parientes de las víctimas Entró una llamada a mi sobrino Robert Peña, piloto Y nos informó que había ocurrido un accidente aéreo en un avión de Vuesca Arivia Carlos Peña es padre de la asistente de vuelo Ángela Patricia Que ese día estaba en el vuelo de la compañía Y me puse en comunicación con el aeropuerto vía interna Y supe que sí, relativamente, era el avión donde se encontraba mi hija Los equipos de rescate constatan que no hay sobrevivientes entre las 160 personas a bordo 152 pasajeros franceses y 8 tripulantes colombianos Queda uno completamente en un estado catatónico Anonadado en todo el sentido de la palabra Lo único que hice fue salir disparado para el aeropuerto Y una vez allí, enterarme personalmente Y por los directivos de la empresa Que no había nada que hacer Mi primera impresión de verdad Que es una imagen que jamás se va a poder borrar Es una imagen dantesca Irania Rodríguez, reportera del NCTV Zulia Acompaña a los equipos de rescate en el lugar de la tragedia Al llegar al lugar, el olor era muy penetrante De hecho, nosotros trabajamos ese día con tapabocas, con guantes Como medidas de prevención ante cualquier enfermedad Ante cualquier bacteria que nosotros pudiéramos absorber allí Uno como un profesional va preparado para encontrarse con muchas cosas Pero algo como esto, un accidente aéreo no Donde llegar al momento y no encontrar cuerpos Sino piezas Piezas de cuerpo Ese primer día solo pudimos llegar hasta la mitad del terreno Ya que el terreno estaba bastante negado por la lluvia Y pudimos llegar hasta el plano izquierdo Que estaba invertido De ahí divisábamos, de ahí veíamos Lo que era el empenaje junto con parte de los motores Que a su vez no pudimos verlo ese primer día Porque había mucha cantidad de agua Y el agua, incluso a pasar hasta el plano Nos llegaba casi a la cintura El inspector Hugo Palacios Llega al lugar del accidente cerca de las 11 horas de la mañana Junto con él, la coronel Lorlis Ramos Que comandó la investigación Ambos se hacen parte de la junta de investigación De la aviación civil del Ministerio de Infraestructura de Venezuela Cuando llegamos al sitio Manejábamos la información Que posiblemente los motores habían fallado Debido a un reporte Que había hecho el capitán de la aeronave Antes de colisionar Le informó que tenía flame out en ambos motores Y esto significa que los motores se habían apagado O no estaban funcionando ¿Descenso para 240? ¿Tienes algún problema a bordo? Afirmativo Dígale que tuvimos flame out en los dos motores Tuvimos flame out en los dos motores Las partes de la aeronave Que encontramos en un primer momento Fueron el empenaje del avión Que era lo que más sobresalía en la escena También había parte de uno de los planos Bastante desintegrado Había también mucho más adelante La cabina de mando También con gran daño Y restos desintegrados de la aeronave También encontramos ese día Los registradores de vuelo Las cajas negras son encontradas Muy dañadas Como la nacionalidad de los pasajeros es francesa La lectura de los datos queda a cargo De la BEA El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos De Francia Por la posición de los restos Y por las comunicaciones Que preliminarmente ya sabíamos Que habían ocurrido Pensamos que la aeronave había caído Abruptamente De una gran altura Hasta el suelo La forma como cayó Pues no En ese momento no lo sabíamos O por qué cayó En ese momento no lo sabíamos Dígale que continuamos descenso Continuamos descenso para 2-9-0 West 7-0-8 ¿Aeronave llamando Maiketía? West 7-0-8 Continúa el descenso para 2-4-0 ¿Decenso para 2-4-0? ¿Tienes algún problema a bordo? Afirmativo Dígale que tuvimos flame out En los dos motores Tuvimos flame out En los dos motores Confirme Tuvimos flame out En los dos motores Recibido Continúe descenso A discreción del piloto Ok A discreción ¿Usted requiere continuar El descenso A menor de 2-4-0? Estamos con 14,000 pies Bajando incontrolable el avión Recibido Confirme personas a bordo Intención y distancia de alguna radioayuda si le es posible 152 Está incontrolable el avión 152 personas a bordo Afirmativo Un avión de la West Caribbean cae en la frontera entre Colombia y Venezuela Muriendo las 160 personas a bordo La búsqueda de pistas en el área del accidente se extiende por varios días La prensa acompaña de cerca el trabajo Y hay mucha especulación sobre las posibles causas del accidente Se hablaba de que los cuerpos se habían congelado en el aire Que hubo una descompresión y los cuerpos se habían congelado Y que incluso por la forma como cayó el avión y como quedaron los cuerpos Ellos decían estaban congelados Porque no había otra forma de explicar cómo los cuerpos explotaron Cómo se desprendieron brazos, piernas, cabezas Cómo voló todo eso, vísceras, todo Estamos en proceso porque los de ellos unos quedaron más fragmentados Entonces estamos haciendo el estudio de identificación Estudio comparativo para llegar a una certeza de identificación Fuimos seleccionando el personal que iba a trabajar específicamente en el rescate de los cadáveres Con un personal que llegó también de Francia Especialistas en catástrofes aéreas y rescate Estuvieron trabajando con nosotros en las labores de esos días Estuvimos aproximadamente 18, 19 días en las labores de rescate Pero las autoridades no ofrecían todavía un balance oficial Siempre hablaban de que se va a investigar, se va a investigar, se va a investigar La investigación comienza por la pista más importante hasta el momento La primera hipótesis que manejamos antes de escuchar los registradores de vuelo Estaba dirigida al funcionamiento de los motores Primero por la comunicación que había tenido el capitán con el control de tránsito aéreo En el contacto con el control de Mike Etia La tripulación había dicho que los dos motores del avión se apagaron ¿Tienes algún problema a bordo? Afirmativo, dígale que tuvimos flame out en los dos motores Tuvimos flame out en los dos motores Se solicitó colaboración del fabricante de los motores, de Pratt & Whitney Ellos enviaron un especialista a Venezuela para que colaborara con nosotros en la investigación Manuel Puerta, especialista en prevención de accidentes aéreos También participó en la investigación En el lugar del accidente donde se encontraban restos de los motores Era evidente, dado la experiencia del investigador, del fabricante, de Pratt & Whitney Que los motores, al momento del impacto de la aeronave contra el suelo Se encontraban funcionando Estamos con 14 mil pies Estamos a 1, 4, 0 Bajando incontrolable el avión Había evidencia y se podía notar La ingesta de muchos contaminantes Barro, capa vegetal Que para el momento del impacto Nos hacía presumir de que los motores estaban funcionando Los motores fueron llevados a Pratt & Whitney para hacer un análisis más exhaustivo Que pudiera arrojar conclusiones sobre el funcionamiento de los motores Con las cajas negras siendo analizadas en Francia Y los motores pasando por pruebas en los Estados Unidos Los investigadores de la JIAAC venezolana van en busca de información sobre el vuelo El avión accidentado era un MDO 82 de la McDonnell Douglas Que hizo el primer vuelo el día 10 de diciembre de 1986 Al mando del vuelo estaba el piloto Omar Ospina de 40 años Con 14 años de experiencia y casi 6 mil horas de vuelo A su lado el copiloto David Muñoz Tavares de 21 años y cerca de 1300 horas de vuelo En los expedientes podemos observar que para esta tripulación Los entrenamientos estaban al día con lo que les tocaba A excepción de lo que era la gerencia de cabina, lo que es el CRM Estaría casi un mes por vencerse En la parte de mantenimiento no conseguimos ningún tipo de observación Los aviones estaban, a pesar de que eran tres aeronaves MD que tenían ellos Era el único que estaba aeronavegable En la medida que fue avanzando la investigación Descubrimos que la aerolínea West Caribbean tenía problemas muy graves A nivel financiero, a nivel de funcionamiento Hasta el punto que las operaciones eran sufragadas por las mismas tripulaciones Los mismos integrantes de la compañía La falta de pago también afectaba a los pilotos Y eso apareció en el informe de los investigadores Posteriormente nos informan de que los pilotos muchas veces Tenían que trabajar sin cobrar Era delicado porque eso genera un estrés Y una angustia que normalmente no debe volar Era una fatiga, un tipo de fatiga con que el piloto no debe volar Cuanto más los investigadores buscan información sobre la empresa Más sorpresas aparecen En la investigación descubrimos que hubo fallas en el despacho del vuelo La investigación del accidente del avión de West Caribbean Continúa con algunas pistas que ya tienen entre manos Una empresa con graves problemas financieros Y la indicación de que los dos motores del avión estaban funcionando momentos antes de la caída Al contrario de lo que los pilotos habían informado a la torre Le han dicho que los dos motores se han colapsado Al analizar el despacho del vuelo se dan cuenta que los errores empezaron en tierra Había enmendaduras, tachaduras en los documentos del despacho También había cierta irregularidad en el uso de algunos elementos sobre el peso Se utilizaban kilos, en otras libras No había una uniformidad en el uso de las medidas La investigación descubre fallas graves en el cálculo del peso de la aeronave Factor importante para la planificación del vuelo Inicialmente en el plan de vuelo se coloca una altura Que no era la adecuada para el peso que llevaba la aeronave La aeronave podía volar con el peso que llevaba Pero no a la altura que se planificó volar Mientras esperan los análisis realizados fuera de Venezuela Los investigadores se concentran en las condiciones meteorológicas del día y hora del accidente Eran bastante adversas Había mal tiempo Por la foto satelital Podíamos apreciar que todo el área desde Cartagena a Barranquilla al sur Hasta lo que sería el FIR con Venezuela Estaba cubierto Las indicaciones eran rojas O sea, los colores que nos da el radar eran rojos Y presumíamos que eran por cúmulos nimbos y fuertes formaciones de nubes Las condiciones meteorológicas que reinaban en el momento del accidente Eran totalmente adversas Una lluvia muy fuerte También había presencia de hielo Y cúmulos nimbos que estaban por todas partes en ese espacio Cúmulos nimbos es un tipo de nube que ocurre en grandes altitudes Y normalmente está asociada a tempestades, rayos y zonas peligrosas de turbulencia Para esa condición y lo que se podía apreciar en los radares Eran muchas millas de vuelo para atravesar un mal tiempo Observamos que la mejor ruta para ellos era el norte Porque todo el mal tiempo estaba desde el área de Barranquilla hacia abajo, hacia el sur Hasta lo que era el área de Venezuela Aproximadamente establecíamos que son casi 300 millas Un poco más para ese avión, casi más de 40 minutos de vuelo El mal tiempo y la probable formación de hielo en la ruta Se suman a las pistas ya reunidas Entonces eso nos llevó a múltiples hipótesis Estaba la aeronave más pesada de lo que debía Se calculó mal el peso a bordo No se hizo un análisis correcto de la máxima altitud a la cual podía volar Se tomó en consideración las condiciones meteorológicas reinantes en la ruta Todos esos eran interrogantes que teníamos que investigar Para poder determinar la causa o los factores causales del accidente El especialista en seguridad de vuelo El comandante Eduardo Ortiz Se unió al equipo de investigación Para analizar los datos de las cajas negras Que llegaron un mes después del accidente La investigación nos llevó varias semanas Porque teníamos que tratar de correlacionar la conversación Que se escuchaba a bordo Con los parámetros que estábamos viendo en los registros de datos de vuelo Analizamos casi más de 76 parámetros Por supuesto los parámetros más importantes para la evaluación del accidente Inicialmente las indicaciones del motor Posterior pudimos observar la altura que se desplazó el avión Velocidades con que estaba el avión Algún tipo de desplazamiento Algún control de superficie Temperatura Y tratar de entender No solamente que fue lo que pasó Sino porque Una aeronave Que supuestamente Está volando de acuerdo a un plan de vuelo No se comporta como se esperaba Debería comportarse Estudiando la grabadora de datos De las cajas negras Los investigadores empiezan a descubrir paso a paso Cómo se produjo la tragedia En el transcurso del vuelo La velocidad fue disminuyendo Progresivamente Muy poquito a poco Y ellos no se percataron De esa disminución de velocidad Cruzando la información de la grabadora de datos Con la documentación obtenida en la empresa Los investigadores también confirman un error En el despacho del vuelo en Panamá El avión volaba a una altitud Por sobre de la que su peso permitía En las tablas de performance Que analizan los fabricantes Se puede observar Que el avión no tenía suficiente potencia Suficiente empuje Para mantener los 33 mil pies Con el peso adecuado Una nueva información llama la atención De los investigadores El uso del sistema antihielo La tripulación lo accionó Varias veces Quitándolo y poniéndolo Y como había formación de hielo Y había mal tiempo en toda el área Decidieron Tuvieron que conectar nuevamente El sistema antihielo Para proteger a los motores Y a las superficies De la aeronave De que el hielo se adhiriera Y pudiera causar más peso Y reducir el rendimiento Y cuando estábamos estudiando El análisis Del FDR Nos pudimos dar cuenta Cómo era el comportamiento De la aeronave Cuando se accionaba Y cuando se dejaba de accionar El equipo de investigación Ya conoce algunos factores Que pueden haber provocado El accidente Del avión de la aerolínea Colombiana West Caribbean El análisis De las piezas del avión Confirman la sospecha De que al contrario De lo que pensaban los pilotos Los motores Estaban funcionando Hasta el impacto final ¿Tienes algún problema a bordo? Afirmativo Dígale que tuvimos Flame Out En los dos motores Sacamos Todos los instrumentos Y todos los dispositivos Que queríamos investigar Y analizó completo Y analizó completo Se hace un desarme De los dos motores Donde determinamos Que tenían las potencias Que decían los Fly Data Y que nunca fueron apagados ¿Tienes algún problema a bordo? Tuvimos Flame Out En los dos motores Ahora buscábamos Que otra indicación Por qué el avión Se había precipitado a tierra La otra pista Estaba en el uso Del sistema anti-hielo Estudiamos Concienzudamente Cada paso del vuelo Cada minuto Cada segundo Observando El comportamiento De cada uno De los parámetros De los sistemas Del avión Y en ese estudio Nos dimos cuenta Cómo fluctuaba La energía de la aeronave Al usar El sistema anti-hielo Lo estudiamos Junto con el fabricante De la aeronave Y allí Pudimos encontrar La explicación A través de las limitaciones Y las características De funcionamiento Para estar seguros Del impacto Del sistema anti-hielo En los motores Los investigadores Comparan los análisis De las cajas negras Con la evaluación De las turbinas Nosotros Nos preocupaba mucho El uso del sistema Anti-hielo Porque el sistema Si bien es cierto Protege Que la aeronave Se le forme hielo En las superficies De las alas Y en los motores También le quita El rendimiento A los motores Porque toma aire De los compresores Aire caliente Para calentar Las superficies De las alas Calentar los componentes Del motor Para evitar el hielo Entonces Esa pérdida En rendimiento Por el uso Anti-hielo Puede afectar El rendimiento De la aeronave En vuelo Y causar La pérdida De velocidad Allí pudimos Detectar Cómo El uso Del sistema Anti-hielo Afectó El vuelo El registro De datos Del avión También muestra A los investigadores Que el piloto Automático Estaba accionado En el momento De la pérdida De control Parte del análisis Consiste en Determinar El comportamiento Del piloto Automático Durante el vuelo Y este se comportó Tal cual está programado Cuando el aeronave Está volando En las condiciones Que él estaba volando El piloto Automático Corrige Para mantener La altitud Del avión El nivel de vuelo Cuando el aeronave Comienza a reducir Velocidad A perder velocidad La aeronave Para mantener La sustentación Tiende A levantar La nariz A aumentar El ángulo De ataque Del ala A fin De que La sustentación Se mantenga Pero hay un problema Ahí Si se excede Cierto límite Ya la La aeronave Se rompe El flujo Del aire Sobre el ala Y el ala El perfil alar Pierde la sustentación Y la aeronave Entra en pérdida Y eso fue Lo que ocurrió En este caso Dígale que continuamos Descenso Continuamos Descenso Para 2-9-0 West 7-0-8 ¿Aeronave Llamando Mike Etía? West 7-0-8 Continúa El descenso Para 2-4-0 ¿Usted Requiere Continuar El descenso A menor De 2-4-0? Estamos Con 14 mil Pies Estamos A 1-4-0 Está Incontrolable El avión La cadena De eventos Que derribó Al West Caribbean 7-0-8 Está a punto De ser Descubierta Luego Luego de que Ambas Grabadoras Fueron Decodificadas Una de las cosas Que nos Sorprendió Enormemente Fue que Nos pudimos Percatar De que La aeronave Había entrado En pérdida Y que La tripulación No había sido Capaz De recuperar La aeronave De esa condición Estamos Con 14 mil Pies Estamos A 1-4-0 Bajando Incontrolable Y vemos Que no Se hace Ningún tipo De maniobra Para recuperar Este tipo De emergencia La tripulación Pensaba Que las turbinas Se habían apagado Y nunca Entendió Lo que Estaba sucediendo En realidad Con la aeronave Afirmativo Dígale Que tuvimos Flame out En los dos motores Tuvimos Flame out En los dos motores Los investigadores Están Por completar La secuencia De eventos Que llevó Al avión De la West Caribbean A estrellarse En la frontera Entre Colombia Y Venezuela Pero falta Descubrir Por qué Los pilotos Creían En la falla De los dos motores Y por qué No reaccionaron A la pérdida De control De la aeronave Todo lo contrario Continuó Llevando la columna De control Hacia atrás Aumentando El ángulo De ataque Y Él estaba Fijado Aparentemente Fijado En los motores Porque cuando La nave Entró En pérdida Hubo una caída Parcial De la presión De los motores Del empuje De los motores Y se produce Lo que llaman Un spool down Los motores No se apagan Pero se van Como a mínimo Por eso es que Se escucha En la grabación De voces de cabina Que él dice Perdimos ambos motores Two engine Flame out Se apagaron Los motores Tuvimos flame out En los dos motores Tuvimos flame out En los dos motores Por supuesto Que con el mal tiempo Que había Y la cantidad De turbulencia Se debía muy rápidamente La tensión En lo que son Los instrumentos En la carga de vuelo Y el estrés La investigación Sobre la tragedia Del vuelo De la West Caribbean Está casi concluida Pero una serie De problemas técnicos Y burocráticos Impide a la JIAAC De Venezuela Completar el informe final En Venezuela No existen Laboratorios De revelado De registradores La investigación Para los motores También estuvo Limitada Puesto que también Se hizo en el exterior Otro de los aspectos Que influyó Sobre El tiempo Que duró La investigación Fue La confluencia De diferentes Autoridades De diferentes Nacionalidades Hubo cambios Significativos En lo que es La parte ministerial Ya que La Junta Pertenece O depende De un ministerio Se cambia La estructura Como tal De la Junta Eso hizo Parte De que Esta investigación Tuviese un retardo En su informe final El gobierno francés Empezó a exigir A mandar cartas Al gobierno venezolano Pidiendo El resultado final Pues el informe final Ya que Todos los pasajeros Eran franceses Eran de Martinica Y fue Final de mucho De mucho insistir En que La Junta Tomó acción Se formó Otra vez Un equipo Y terminaron De elaborar El informe Casi Cinco años Después De la tragedia La comisión Investigadora Concluía El informe Final Del accidente Del West Caribbean 708 Para la Junta Investigadora Este accidente Fue Sumamente Complejo Nuestra Primera Gran Experiencia A nivel De severidad Del accidente Puesto Que Es El accidente Con más Fallecidos Que ha ocurrido En Venezuela Basados En el informe Final Es posible Reconstruir Los últimos Momentos Del vuelo 708 Un accidente No ocurre Por un solo Factor O por una Sola Causa Están Muchos Factores Involucrados Y En este Accidente Especialmente Comenzó En tierra La aeronave Despegó Del aeropuerto De Tucumán En Panamá Con un peso Bastante elevado Una ruta Muy larga Para ese tipo De aviones Habían malas Condiciones Climáticas Ya que En varias Oportunidades Lo conversaron Y manifestaban El deterioro De las condiciones Meteorológicas Pero que mana De mal tiempo Hermano Si Tenemos hielo Al utilizar El antihielo La aeronave Comenzó A perder Velocidad Paulatinamente Maiketía Whisky Charlie Whisky 708 Whisky Charlie Whisky 708 Maiketía Solicita Descenso A nivel De vuelo 310 Descienda Descienda Y mantenga El nivel 310 310 El avión De la West Caribbean Vuela a una altitud Por sobre la que Su peso permitía Y la pérdida De potencia Con el uso Del antihielo Solo agrava La situación Tan pronto La aeronave Llegó A 31000 pies Comenzaron A experimentar Problemas Para mantener La velocidad El piloto automático Actuó Como debe actuar Como está programado Que actúe Que es aumentando El ángulo de ataque Para Mantener El nivel deseado La sustentación La turbulencia Las malas condiciones Del tiempo Y la oscuridad Dificultan La orientación De los pilotos Los pilotos Nunca entendieron El porqué De la situación Que estaba Deteriorándose Hasta que la aeronave Entró en pérdida Dígale que Continuamos descenso Continuamos descenso Para 290 West 708 Aeronave Llamando Maiketia West 708 Continúa el descenso Para 240 La tripulación No tomó Las acciones Adecuadas Se concentraron Descenso Para 240 ¿Tienes algún problema A bordo? Afirmativo Dígale que tuvimos Flame Out En los dos motores Confirme En los dos motores Recibido Continúe descenso A discreción Del piloto Ok Y a discreción Y la aeronave Simplemente se desplomó Del cielo A una rata de descenso De 12 A 13 mil De un minuto Hasta el momento Del impacto ¿Usted requiere Continuar el descenso A menor de 240? Estamos en 14 mil pies Bajando incontrolable El avión Recibido Confirme personas a bordo Intención y distancia De alguna radioayuda Si le es posible 152 El avión Está incontrolable La caída libre A alta velocidad Hizo que el avión Y los cuerpos De las víctimas Se destruyeran Por completo 160 personas Fallecidas En un radio Aproximado De 300 metros Todos los restos Esparcidos En ese espacio El informe final Del comité investigador De accidentes aéreos De Venezuela No muestra Evidencias claras Acerca de cómo La West Caribbean Entrenaba a sus pilotos No habían datos Concretos De la aerolínea Para 160 personas El vuelo 708 Fue su paso A la muerte ¿Pero qué se hizo Para que un accidente Como este No vuelva a repetirse? ¿Pero qué se hizo Para que un accidente Como este No vuelva a repetirse? Y fue el hecho Que llevó al fin De la aerolínea Colombiana En su informe final Los investigadores Hicieron varias Recomendaciones Para las empresas Y autoridades De la aviación civil En la primera De ellas Reitera que no solo Los pilotos Sino también El personal en tierra Deben ser rigurosamente Instruidos Sobre los límites Del avión Para cada etapa Del vuelo El piloto Debe conocer La tabla de performance Y no llevar El avión A esas altitudes O fuera De la altitude capability Pero más allá De eso Se demostró Que era probable Que si el piloto Tuviese ese tipo De adiestramiento Hubiese recuperado La pérdida que tuvo La segunda recomendación Fue sobre el entrenamiento De la tripulación Para lidiar correctamente Con la pérdida De control En vuelos A grandes altitudes Una recomendación Que hice Como inspector Principal De la investigación Que en los manuales De entrenamiento Se colocara Lo que es Las prácticas De pérdida A gran altura Con baja velocidad Tenemos El mejoramiento Del adiestramiento Para las tripulaciones Especialmente En la recuperación De pérdida De velocidad A gran altura La tragedia También generó Recomendaciones Que impactaron En la operación De vuelos En Venezuela Aquí en Venezuela Hicimos una reunión Con todas las aerolíneas Que operaban DC-9 Y aviones Más o menos De esta escala Aviones medianos Con una capacidad De 150 A 100 pasajeros Igual le deja alinada La fase De la supervisión Para las aerolíneas De vuelos charter En cuanto a su nivel Organizacional La condición De aerolínea Como tal Y de las rutas A seguir Lo que son Los análisis De ruta y pista Para una aerolínea Que no tiene Una ruta Asignada diaria Una ruta Regular Que llamamos La demora De casi 5 años Para la conclusión Del informe final También generó Cambios En los procesos De investigación Adoptados Por la JIAAC De Venezuela La junta Está hoy en día Mejor preparada Cuenta con personal Calificado Hay un número Mayor de investigadores Están mejor organizados El Instituto Nacional De Aviación Civil Como cualquier otro Organismo del Estado Debe mantener Una vigilancia Constante y permanente Sobre los operadores Aéreos Debe dejar La complacencia A un lado Porque los que están En juego Son vidas humanas Son seres humanos Que se montan En la aeronave Confiados Que hay un operador Responsable Que lo hace De manera consciente Y que hay una Autoridad aeronáutica Que garantiza Su seguridad Cuando se monta En ese vuelo De modo pues que Espero que todos Hayan logrado Un aprendizaje De este accidente Tan lamentable Que ocurrió Pero para los parientes Y amigos De las 160 víctimas Del accidente Del avión De la West Caribbean La tragedia Aún representa Un duro golpe Después de que ya se fue En esta casa Se acabó la alegría Me gustaba mucho De vez en cuando Celebrar los cumpleaños Festivamente De vez en cuando Nos gustaba reunirnos En el patio A la casa Y hacer un barbecue Un asado Me fascinaba Hacer asados Y desde que ella se fue No hubo Navidad Alegre No hubo más fiestas No hubo más asados En realidad Se volvió una rutina Muy calmada Muy apaciguada Y así Hasta el día de hoy